La Navidad La Navidad Cuando me dijiste, papi, ya no vuelvas a tomar Otra cosa me dijiste, ya no tengo zapatitos Comprame los papacitos, ya llegó la Navidad Pero yo siendo un borracho y por el vicio maldito Derroché todo el dinero y otra vez volví a tomar Oh mi lindo pequeñito, me porté como un cobarde Zapatitos me pediste y yo no te quise comprar Y hoy me dicen en el barrio que pidiendo zapatitos Una tarde tú moriste En aquella vecindad Oh mi lindo pequeñito, pido a Dios Que me perdone, si tan solo eres un ángel Un pedazo de mi ser Nunca te hice un cariño Nunca te tomé en mis brazos Como pude ser tan bajo Como pude ser tan cruel Mas ya no seré un borracho Cuidaré a tus hermanitos Amaré mucho a tu mami Y mi cruz Y mi cruz yo llevaré Y la historia de mi vida Llevaré por donde vaya Aunque sea como un emblema De tristeza, de dolor Y si ven que voy llorando Y preguntan qué me pasa Les diré Qué fue la causa De aquel De aquel maldito licor amor Y sin Y es que me connais Qué fue la causa